Bueno mis amigos, vamos a movernos de tema, como siempre los viernes se ha convertido ya en una tradición de este programa de conversar con nuestro equipo médico para ponernos al día de todo lo que está ocurriendo. Hoy le vamos a añadir un elemento adicional, conversando con otras personas para ver cómo está esa fatiga, ese cansancio que se destaca por muchos sectores que tiene nuestro personal médico, que no es para menos tanto tiempo. Doctor Luis Nieves Garastegui, como siempre, un abrazo grande, gracias por estar aquí. Felicidades a todos. Igualmente. El doctor Mario Paulino, que es pediatra, saludo doctor, bienvenido. Y hoy hemos invitado a Ian Pedrosa, que es enfermera del Bayamón Medical Center. ¿Cómo está usted, joven? Todo bien, muchas gracias por permitirme estar aquí. Nunca habíamos podido conversar así con detenimiento con una enfermera y qué bueno que usted está aquí, lo hacemos. Doctor, usted siempre está en unos numeritos y estos numeritos que yo vi en esta gráfica son impresionantes. Venga para acá, a ver con nosotros aquí. Vamos a ver la gráfica, por favor. Mira, esta es la gráfica de las pruebas de la tasa de positividad. Y lo que quiero que noten, todos ustedes saben, que para diciembre teníamos, cuando empezó toda esta catástrofe, después de los eventos que llegó el Omicron, teníamos 2.32 y llegamos a tener 40 hace par de días, ¿verdad? Pero lo que quiero que vean es esto que está pasando aquí. Estamos hoy en 36 y si ven, llevamos unos cuantos días que estamos aquí ya. Esto se llama la meseta. Exacto. ¿Ok? Después de la meseta, lo que viene que se supone que pase es que empieza a bajar. ¿Ok? Y eso es bien importante porque si lo vamos a registrar con las hospitalizaciones y con la mortalidad, siempre va primero bajar la tasa de positividad para después entonces bajar las hospitalizaciones y después la mortalidad. En ese orden, según subió, que primero subió la tasa de positividad, después las hospitalizaciones, después la mortalidad. Pero hay una gran duda con las personas en el público y me llaman a la oficina siempre y en la próxima podemos demostrarlo. Y es que me dicen, pero doctor, se murieron más personas vacunadas que los no vacunados. ¿Ok? Vamos a eso. Y miren esto que está aquí. Desde diciembre a 14 de enero, ¿ok? Han muerto 86 no vacunados. 103 vacunados. Y combuste el 14. ¿Ok? Eso es verdad. Esos son los números que están. Pero no es lo mismo que 86 no vacunados. O sea, esa gráfica, lo que está diciendo es que del 1 al 14 de enero... No, de diciembre. Es un error. De diciembre. Del 1 al 14 de diciembre murieron más personas vacunadas que sin vacunar. Exactamente. No, perdón. De diciembre hasta el 14 de enero... De diciembre hasta el 14 de enero. Han muerto más personas vacunadas que las no vacunadas. ¿Y por qué? Ahí es que viene la explicación. Eso es lo que quiero que la gente entienda, por favor. Es bien distinto que mueran 86 personas de 700 mil personas que están sin vacunar, más o menos, que 103 de 2.5 millones que están vacunados, más o menos. ¿Ok? Y ahí es que viene lo que está a la derecha de la tabla, que es la tasa de mortalidad por cada 100 mil habitantes. Mira con lo que corresponde. Los no vacunados son 12.3. Los vacunados 6.1. Y los que tienen booster 1.9. Sigue siendo una prioridad vacunarse. Vacunarse. Los números no fallan, están ahí. Lo que pasa es que recuerden que no es lo mismo que se mueran en un grupo de 100 personas. Si se mueren cuatro, y de esos cuatro que se murieron, tres estaban vacunados y uno no. Ok. Pues entonces son por ciertos cambios. Le añado a eso, antes de irme a la pausa rapidito, le añado a usted que representa la clase de enfermeras de Puerto Rico. ¿Cómo está ese grupo de trabajo, que es el que es el apoyo fundamental, que es el que atiende al paciente en su inmensa mayoría? ¿Cómo están las enfermeras y todos sus compañeros de trabajo, en términos físicos, de cansancio, de fatiga? Bueno, no es mentira, ¿verdad? Que nosotros los profesionales de la salud estamos sufriendo actualmente, ¿verdad? Fatiga, tanto emocional como físico. Y es por el trabajo que está habiendo ahora mismo, que realmente es demasiado para nosotros la carga. Y nosotros queremos soltar, me uno a una sola voz, en representación a mis compañeros, que nosotros necesitamos más profesionales de la salud en el campo para poder batallar con esta situación que estamos atravesando todo. Y eso es lo que me gustaría, que todos los profesionales pudieran unirse y poder entonces... Vamos a hablar un poquito de eso. Déjame ir donde Yailín y regresamos a hablar con el doctor Paulino también a hablar sobre estos temas. Venimos rápido. Adelante, Yailín. Al volver continuamos la discusión con este panel de expertos. Además, ya está aquí. Él es un ex aspirante a la gobernación. Hablamos con Eliezer Molina. Esto es Jugando Pelota Dura. Bueno, regresamos. Estamos atendiendo esto con nuestro equipo aquí. Margarita tiene preguntas. Carlos y Víctor. Estamos hablando con el equipo médico y un poco la fatiga. Y lo cierto es que estamos preocupados con esa fatiga, el cansancio que usted habla, ¿verdad? Del equipo médico. Yán, le pregunto, ¿qué ustedes necesitan? Ustedes han considerado, quizás, y lo planteo con médicos aquí, quizás que médicos retirados pudieran ayudar, quizás que estudiantes de medicina pudieran ayudar. O sea, ¿qué corre por las cabezas de ustedes? Estamos pidiendo que incentive mejor al profesional de la salud porque actualmente nosotros tenemos, ¿verdad?, un sueldo base el cual no ve aumento. Todavía no se ve aumento. Y hay enfermeros profesionales en Puerto Rico que son capaces y nosotros estamos más que aptos para trabajar en nuestro, ¿verdad?, en nuestro Puerto Rico y dar un mejor servicio. Así que nosotros que pedimos... Doctor, Paulino, ¿cómo usted lo ve? Sí, la realidad es que los profesionales de la salud no son infinitos. Y es importante que la gente entienda que en la medida que más personas se infectan de COVID, más personas tienen riesgo de terminar en el hospital, más personas tienen riesgo de ir a los intensivos, como dijo la MISI, pero también más personas tienen riesgo de morir. La estadística que presentó el profesor, el doctor Nieves Garrastegui, habla y es importante que la gente no mire el número absoluto. Es importantísimo reconocer que se diluye en una población de casi 3 millones de vacunados versus 700 mil personas que no están vacunadas. O sea, la solución al final del día es la vacunación para a corto y a mediano plazo. Pero por otro lado, los profesionales de la salud no somos infinitos. Hay un número determinado de médicos. La mayoría de los médicos, los pediatras, los pediatras que hacen emergencia, los emergenciólogos, que allí pude ver a Israel Ayala, que ahorita viene, y un grupo de profesionales, al igual que los profesionales de la enfermería, estamos agotados. ¿Por qué? Porque esto tenemos dos años y un ching cogiendo palo. Y no poco palo, porque esto comenzó y ha ido en crescento. Llegó el momento que dijimos, bueno, esto se está mejorando. Y llegó el Omicron y ahí se acabó. Doctor, no es hora ya de que los administradores de hospitales, no sé si los planes tienen algo que ver con esto, pero en el tema de los enfermeros, trabajan 16 horas al día, tienen turnos que son matadores y son constantes. Y no es hora quizás de que, yo no sé si es con los fondos que han recibido federales de ayuda, no sé con qué, pero de buscar la manera de aliviar un poco la carga quizás de los enfermeros, ya sea o contratándolos más o cambiando esos turnos, porque, digo, yo no sé. Estableciendo la cantidad de pacientes por enfermeros también. Eso, eso, eso. Carlos, déjame aprovechar. Carlos, con respecto a eso que tú dices, es tiempo de que los profesionales de la salud en sentido general, las enfermeras, los paramédicos, los terapistas respiratorios, porque nosotros somos simplemente un eslabón en una cadena. Yo no soy nadie sin una enfermera. La enfermera necesita el terapista. Nieve Garrategui, que es neumólogo, no puede hacer nada si no tiene unos gases arteriales. Así que todo se necesita. Y es tiempo que los administradores de los hospitales, que las aseguradoras y que todo el mundo aporte algo, un poquito, para subir ese dinero. Doctor, doctor, la primera plana del periódico hoy, precisamente, habla de eso, esa pregunta de Carlos, es de las razones. Hay una crisis terrible en este momento por lo que está pasando. Pero también se hablaba de cómo los hospitales están administrando este proceso. Esa es una de las razones. ¿Cómo los hospitales administran este proceso? No solamente eso. Hay que recordar que cualquier enfermera compra un ticket de 99 dólares, tiene 5, 2 años, 3 años de experiencia, y va y hace el mismo trabajo por el doble o el triple del dinero en el estado de la Florida. Sin tener que coger ni siquiera el encle. Déjeme traer un colaborador aquí que tiene una función muy, pero que es muy importante. El doctor Isabel Ayala, que es el director médico del Centro Médico de Puerto Rico. Doctor, venga para acá. Saludo. Bienvenido. Saludo. Saludo, doctor. Gracias por estar con nosotros. Bueno, saludo, doctor. Doctor, ¿cómo está el tema de la sangre, la disponibilidad de sangre para las operaciones y para todo lo que se necesita en el Centro Médico y en tantos hospitales en Puerto Rico? Bueno, gracias por la oportunidad. El producto de sangre ha sido afectado, tenerlo disponible, como dicen los compañeros, como se han afectado todos los otros servicios. Dado el hecho que los protocolos no nos permiten ir a hacer las sangrías que se hacían en entidades privadas y públicas, nos hemos tenido que concentrar en hacer las sangrías en el banco de sangre del Centro Médico de Puerto Rico. Y no todo el mundo puede llegar allí. Bueno, pueden llegar, pero entonces los protocolos nuestros también nos acorralan para solamente aceptar un número específico. ¿Y cómo están esos abastos? ¿Se están reduciendo? Los abastos están muy por debajo de lo normal. Nosotros debiéramos tener abastos para 5 o 7 días. Y realmente tenemos entre 24 y 48. Garastegui me decía, ahorita, por eso fue que me impresioné, ¿qué usted me decía, Garastegui? Siquiera las operaciones electivas se han tenido que suspender muchas, porque como estaba hablando Carlos ahorita, no solamente cuando la gente pisa sangre, no solamente sangre, son los productos de sangre también. Claro. ¿Tú donaste sangre recientemente? Yo fui a donar sangre recientemente y allí me dijeron, incluso en varias instancias, que habían ciertos pacientes que no tenían tratamiento, por ejemplo, un paciente de leucemia no tenía tratamiento porque no había sangre. Y entonces también se me dieron. Carlos, es bien importante hacer hincapié en el tema de las plaquetas. Las plaquetas están sumamente escasas. ¿Qué recomendación le hacemos, gente? ¿Cuál es el pedido oficial, doctora, a la gente de hoy? Porque, como usted decía, antes ustedes llegaban hasta donde está la gente. Ahora la gente tiene que ir allí a donde se... Bueno, nuestro llamado es a donantes voluntarios. Ajá. Que deben llamar para hacer cita, porque son citados, al 777-3844. ¿Está en pantalla el número ahora? 777-3844. Usted llama a ese teléfono. Bueno, si no la atienden, por favor, deje el mensaje, su nombre y número de contacto y alguien los va a llamar. Pero una pregunta, ¿cuán crítico es? O sea, estamos en un nivel crítico porque si esperamos que la gente llegue allí al banco de sangre, esto va a ser a cuenta gota. O sea, ¿cuán peligroso, verdad? ¿Por qué no montamos algo grande allí en el Centro de Convenciones que cada vez que hay alguna necesidad importante se monta? ¿La sangría? ¿La sangría allí? ¿La sangría? Bueno, eso... ¿Cuán crítico es, doctora? Nunca nos podemos cerrar las nuevas alternativas. Sí. Pero hasta el día de hoy estamos sobreviviendo con los donantes. Sobreviviendo. Sí, sobreviviendo con los donantes que tenemos. ¿Las plaquetas son sinónimo de vida? Plaquetas, y como dice el compañero, son cuatro productos básicos. Cada unidad de sangre nos da a nosotros, luego que se procesa, cuatro elementos importantes. Que es plasma, es plaquetas, son glóbulos rojos y crioprecipitados, que es bien importante algunos tipos de enfermedades. Bueno, pues ahí está el llamado. Mi recomendación, nosotros nos ofrecemos para colaborar sin cobrar nada. Y hacemos un evento grande y convocamos a todo el mundo, dedicamos un programa entero a eso. Porque si eso es tan crítico, tan importante, hoy no nos afecta. Pero si mañana cae uno en un centro con una necesidad de operarse, o un familiar de uno, un hijo de uno. O sea, que vamos a activarnos. Y nadie se infecta con COVID por donar sangre. Exactamente. No solamente eso, sino que no se ha caído a un nivel más crítico, porque gran parte de la sangre que viene, también viene de Estados Unidos. Muy bien, sí, sí. Gracias a los cuatro, se lo agradezco, doctor. Ojalá que se pueda motivar la gente. Y tengo pendiente una extensión de este debate con usted y otros médicos, sobre el desgaste físico de nuestro equipo médico en los hospitales del país. Venimos rápido. Por ahí está Eliezer Molina. Con él venimos rápido a jugar pelotadura. No se vaya nadie. 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 No se vaya nadie.